Voy a salir con la cara 1, 1, 2, 3 En Youtube Si es que quieres salir Pero sacale pura mano A ver, ¿puedes espar de poquito? Andale No te vea No te vea No te vea A ver, vamos a ver nuestra llegada Si Este también nuestro audio Amigos, amigos, como les ha tenido todos buenos días Muy buenos días De parte de su amigo Wilmer Loya Aquí en esta transmisión Aquí en la calle Zaragoza Casi, casi en el tronque Con Elizondo Aquí es donde comienza Este domingo 30 de julio Del año 2023 Esta transmisión dominical De Tianguis Vamos a A revisar nuestros equipos Para que esté al 100 Con esperanza de que estemos llegando Lo juro siento Con ustedes Por aquí estoy Mi equipo de recepción Si ustedes quieren mandar algún saludo O hacer algún comentario Pues aprovechenlo Aquí estamos en En la calle Zaragoza Entre Zaragoza Perdón, en el tramo Elizondo y 16 de septiembre Se está levantando Tenemos 12 en vivo A los cuales les agradezco Domingo de transmisión A ver hijo Párate de nuevo Para que te vean Ahí me voy Se chevean, se chevean Bueno Este Por aquí estamos En este lugar Iniciando esta transmisión En vivo Para toda nuestra gente Que se encuentre En cualquier lugar De aquí del país Del estado Del municipio Del mundo Vamos a esperar Que Nuestra calidad Ya A ver Pónganse guapos ¿Qué les va? Y aquí están los muchachos Que vienen de fuera Al comercio A instalar aquí sus Puestos Con sus productos Ayer por ahí estuvimos En la ciudad de Pátzcuaro También estuvimos transmitiendo Y quiero agradecerle A las casi mil personas Que En promedio Están viendo mis videos Es una Para una sola transmisión De Mil reproducciones Es bastante Bastante gente A todos Gracias por habernos Este Estado siguiendo La tarde de ayer Ayer es de Pátzcuaro Una bella ciudad Esta es la invitación Para la gente Que quiera Ver los videos Estos Fuimos a un Evento Que se Celebró ayer A la elevación De unos globos De Cantoya Un Concurso Que Estuvieron Por ahí Organizando Algunas personas En Pátzcuaro Y por ahí se ve La elevación De varios globos De verdad No pudimos Tomarlos a todos Porque Pues era cuestión De estar todo el día Ahí en espera De que Las condiciones Meteorológicas Les dieran Pues la oportunidad Pero Los que captamos Pues la verdad Una gran diversidad De De formas De tamaños De colores Si Y por ahí Podrán verlos En los videos De ayer Si Dice Lady Torres Hola Saludos Panindícuaro Wilmer Gracias Lady Dice mi tocayo Carlos García Bendiciones Amigo Wilmer Saludos Para ti De tu familia Y también Para toda la gente De Panindícuaro Gracias tocayo Gracias Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Los invito A que vean Los videos De ayer Si no Se han visto Los de Tomamos Ayer En la ciudad De Pátzcuaro En este evento De la elevación De los globos De Cantoya Un globos De papel De china Verdad Con unos diseños Muy exclusivos Muy bonitos Muy bien diseñados Y por ahí Este Pues chequense Los Veanlos Para Para que disfruten Que tengan Otra Otra diversión Extra Pues en los videos Verdad No solamente Panindícuaro Si no también Hay Empatzcuaro En ese evento Tan bonito Tan lucido Si Aquí están Los comerciantes Y nuestra gente Estamos aquí A la distancia Estamos aquí En la Dice Del Lery Bendiciones Saludos Gracias por compartir A suerte Del Lery Por aquí estamos Vamos a ver Que tanto Podemos lograr Porque Este Aunque sean Un tiempo corto Estas transmisiones Pero son pues Muy buenas Por causas Obvias Porque Es una forma Pues de capturar Lo que está sucediendo En este lugar A esta hora Y en esta fecha Es la parte De nuestra historia Aquí está El tianguis Establecido Desde Bueno Recordemos Que se fue Expandiendo Allá Desde principios De los ochentas Instalaron El tianguis Aquí en Panindícuaro Y ya Únicamente Se hacía Pues aquí En la calle Cinco de mayo Pero dado Pues que Tuvo mucho éxito Comenzaron a llegar Más Y más comerciantes Y más compradores Y se fue Extendiendo Hacia acá Hacia la calle Zaragoza Luego a la calle Elizondo Y pues por aquí Está Y si pues En la proporción De los De la cantidad De gente que viene Pues son los Comerciantes Verdad Y todo el El mercado Que se Que por aquí Se presenta Dice Mar Sanguino Sanguino Mi prima Mayra Está en los pollos Rostrizados Por la calle 20 de noviembre Pues si Pero está muy lejos Omar Vamos a capturar Lo que esté A nuestro alcance Dice por ahí Vivía Abuelita En paz descanse Si Leire Así es ¿Qué pasó Meño? Mira Leire Acá está Tu Meño Mira A la una y media Oye Te van a saludar Leire A la una y media A la una y media ¿Qué? Van a meter A la señora Ah Órale Órale Sale Buenos días Buenos días Buenos días Sí 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 ¿Está acá? Sí Está bien Aquí vamos a almorzar Que estarán lavando Con fuego Árale Sergio ¿Cómo estamos? Buenos días Mucho calor Por allá Supongo Lo bueno que me escapé Cuando Cuando estuvimos por allá En la venta de Corcorán En mayo Sí Supongo que es una zona De mucho calor Dice Omar Sanguiño Mi prima Mayra Ya puso su negocio De pollos rostizados Por la calle 20 de noviembre Sí 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 Está aquí derechito Bueno Vamos a ubicarnos En otro lugar Amigos Para darle un poquito Más de vista A toda la gente Que pasa De esa esquina Vamos a acercarnos Listo Vamos a ubicarnos Por aquí En la En esta esquina Donde Encontremos Una sombrita Porque Luego se calienta mucho El teléfono Y se apaga Por aquí Por aquí No hay ningún lugar Muy 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 Sombrita El teléfono No Por aquí Más o menos Sí Bueno Pues aquí Estamos en la esquina De Lo que es Elizondo Elizondo Con Pues no No hay ninguna sombrita Lo está dando El mero teléfono Bueno Elizondo Con Zaragoza Aquí está nuestra gente Vamos a Buscar otro lugar Porque no quiero Tener problemas De calentamiento Del equipo Y A ver De este lado Aquí está bien ¿Qué pasó Sergio Gutiérrez? ¿Cómo has estado? Espero que hayan estado Todos muy bien Igualmente Nos saluda Martín Palomar Desde Iztapalapa Pasó Martín Allí en Pazcuaro Y hoy aquí En Panendícuaro Mira Vamos a dejar por aquí A Loisito Echale Loisito Dice don Carlos Salud Saludos Saludos Tocayo Saludos a todos Ustedes también En el lugar En donde se encuentren Y estén recibiendo Esta señal Estén recibiendo Mi señal Transmitida desde Panendícuaro De la reforma Aquí en Michoacán De Ocampo De nuestro México Lindo y querido Vamos a capturar Un ratito Aquí a nuestra gente A ver quién Alcanza A ser perpetuado A través de estos Medios electrónicos Para transmisión Para transmisión En internet Vamos a ver que pase Esta camioneta Para Tener un poquito Más de Esta es la señora Amelia Ávila Saludos Amelia ¿Cómo le va? Buenos días Por aquí está la Una zona de frutas Y verduras Dice Leiri También mucha gente De los ranchos Sí pues mucha gente De aquí De los alrededores De las localidades Aledañas Ya sean del municipio O de los municipios Circunvecinos ¿Verdad? Mucha gente Viene aquí Al tianguis Los Los domingos Como también Se acude A los tianguis A Zacapu Los viernes ¿Verdad? Por ahí está El cadete Sacando para la papa Como se dice Ahora está tocando A los señores Que están bajando La La verdura ¿Verdad? Ahí están haciendo Una copera Para pagarle Dice Lupita García Saludos Muy bonito Allá en Panendígua Los tianguis Pues sí A mucha gente Pues le gusta Ver gente Le gusta ver El Su Valle Sus orígenes Su entorno Su lugar De De nacimiento De residencia Y sobre todo Le gusta ver A la propia gente Sobre todo A los conocidos ¿Verdad? Por eso están pendientes Siempre de De la gente Que está Siendo capturada Por eso Esta cámara Para Posteriormente Comentarles Está bien En el video Un domingo De tianguis Aquí vamos a dejar Dice la gente Dice la gente A $30 A $30 A $30 ¿Será de esa uva? No alcanzamos a darle Muy bien No alcanzan a tapar Los compradores Los clientes Y aquí está Nuestra gente Escogiendo Por acá abajo Dice Dice Mucha gente Mucha gente Conoce Puedes 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 Por esas Transmisiones Por esas Transmisiones Que Hacemos Dice Lupita Andale Wilmer Si La verdad Que es muy Pues muy bonito Salir a otros lugares A transmitir Con este equipo Así con este Aditamento Que Pues que diseñé Y que armé Para traerlo Traer todo mi equipo Pues más cómodo Más seguro Verdad Este equipo Instalado en mi hombro derecho Y siempre causa mucha Pues admiración Entre la gente La gente cree Mucha gente cree Que comprando Equipos de fábricas Estabilizadores Pues esa es la admiración No La admiración es ver Un equipo Hechizo como este Bueno no es hechizo Porque es original Verdad Los hechizos son copias Mal hechas De 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 cosas Que se piratean Vaya Y pues este equipo Que yo traigo Es esta Esta base Para mi equipo De transmisión Pues es original No No hay ninguna parte He visto que Que los hagan Los fabriquen Incluso ayer en Pascuero Dos Dos turistas Norteamericanos Incluso Con unos Estuve platicando Con unos de ellos Verdad Y Que causó mucha admiración Lo que fue Es la base esta Que hice para mi equipo Y me felicitaron Y toda la cosa Verdad Entonces se siente Muy agradable Que Que otra gente Este Reconozca El ingenio Verdad La creatividad La creatividad De Pues que Que todos tenemos Verdad Pero que Solo poco Nos atrevemos A desarrollarla A desarrollarla Vaya A llevarla a cabo Aterrizarla A hacer las Vías tangibles Todos tenemos Buenas ideas Pero Pues a veces Queda por ahí Nada más En buenas ideas Es Lupita García Sí Está cerca del aeropuerto Ahí de Morelia Bueno Bueno que Ahora sí Nada más Está el tránsito En un sentido Aquí en esta En esta calle Los domingos Nada más Fuen circular De norte a sur Para evitar Pues aquí Doble sentido Y luego Se Se Apretan los riesgos Vaya Sí Aquí está La calle Elizondo Y esta otra Así este lado Pues esta La La Zaragoza Ahora Seguimos El viernes Aquí en el En Zacapu En el En Tianguis Y la verdad Pues que ya ven Que está Pues bastante grande Y también Se antoja Va a ir a Algún día Transmitir Ahí a Zacapu Pero no sé Si la gente De aquí Que me sigue En ese portal Tengan Pues ganas De ver gente Desconocida Porque pues No hay mucha gente Que se conozca Obviamente Y aquí Pues sí Estamos Captulando Nuestra gente La que se Oye la voz De Nuestro amigo El cadete Cantando El columpio Estamos Por terminar El Séptimo Séptimo Mes Amigos De este año Dos mil veintitrés Que mañana Se termina En el mes De julio Para darle Paso A Al mes De agosto Al octavo mes Y aunque son Pues tiempos De lluvias Este no Ha llovido Bueno ya Es imposible Que los tiempos Regresen Verdad Yo quisiera Que lluviera Casi casi Diario Para que se Recuperaran Todo lo que son Los Las afluentes Y los Depósitos Del agua Tan necesaria Ya porque Quiero señalar Que el agua potable De todo el mundo Es menos del uno por ciento Es el cero punto Cero veinticinco Por ciento Es agua potable Nada más Agua dulce Y todo lo demás Es agua salada De los océanos Y entonces Es muy importante Pues que Que se presenten Las lluvias Para recuperar Todos los mantos Feriáticos Porque cada día Habemos más habitantes Con dependencia De necesidades De agua dulce Y Pero hay mucha Inconciencia He visto a Personas que Lavan la banqueta Con Con la manguera Y no solo con la manguera Con la presión natural Sino con una bombita Van a tener una bomba Y Y Y Y Le prenden Y sale un chorrazo A alta presión Y Están Varendo la banqueta Quitando unas hojitas De unos árboles Eso no se hace señores No desperdicien agua No sean inconscientes Si hay un poco agua Y el agua se va a acabar Y el agua va a ser motivo De guerras Si Necesitamos concientizar A nuestra gente De que actúen Pues de buena manera Que no Se desperdicien Esos importantes Recursos naturales Como lo que es el agua Si Entonces Por ahí A todos los amigos De aquí de Panendí Pero de los diferentes lugares Esa recomendación No desperdiciemos agua Si van a lavar Su vehículo Pues una cubetita Si No con los chorrazos De agua Yo sé que es difícil Que la gente cambie Porque dicen Que tienen su derecho De desperdiciarla Porque la pagan Pues si la pagan Pero para un uso racional ¿Verdad? Para que la Que la estén usando De forma racional No para que la estén Desperdiciando Pero hay mucha Mucha gente inconsciente Que lava las paredes Las banquetas Sus vehículos Con unos chorrazos De agua No porque la paguen Les da derecho De desperdiciarla Digo yo Digo yo Verdad Esta es la calle Elizondo A esta hora Son las 11.41 De la mañana De hoy Domingo 30 de julio De año 2023 23 Aquí está Aquí está Aquí está Don Jorge De la comunidad De Urecchio Agricultores Saludos a Don Jorge Y a su familia Y a todos los amigos De Urecchio Que son bastantes Y que nos siguen En estas transmisiones Se los taran Me lo metí Y ya Y la voy a hacer A este Veño Si vamos a dar Una Una toma Hacia allá Hacia la parte De arriba De la calle Alfredo Elizondo Allá rumbo A la estación Del Adelante Esa estación Del ferrocarril Bueno Toda está Estación toda destruida Pero por ahí está Había un proyecto Que andaban unos Paisanos Queriendo la Este Restaurar Pero es complicado Muy complicado Ya no se escuchó nada Ahí viene Don Felipe Se me vio Un poquito Que se me Que se me mueva La El ángulo Se dispara ¿Verdad? Y luego Se zangoletea Toda la Es verdad Se zangoletea Toda Toda El Vaya La La captura De la imagen Disculpa Se van a marear Me gusta ver Mis videos Porque Pues Aprendo De mis errores ¿Verdad? Hay que mover La cámara Despacito Y ayer En el paso Pero si Andaba Muy acelerado La verdad La movía Demasiado Rápido Y A noche Lo vi Y que no Debo de recordar Siempre Que una cámara Se debe De mover Despacito Para que Pues se vea La calidad De transmisión Más Más Conveniente ¿Verdad? Porque ya A la hora De estarla A la hora De estarla viendo Pues Damos cuenta De los errores Que se cometen Insisto En la transmisión Que hicimos ayer En Pazcuaro Los amigos Que no la han visto Se quieren distraer Un poquito Por ahí Está también La Esa transmisión Para Para que La vean Dice María Moreno Gracias Ya lo miré Gracias Por volverlo María Dice Pati Adame Saludos De Porterville California Yo digo Porterville Aunque la gente Ya le dice Forosville Y yo según Pues lo poco que sea Inglés Pues creo que es Porter El hogar de Foros ¿Verdad? Pero Pues Cada quien lo dice Como quiere ¿Verdad? Por eso pagan Sus impuestos Es como A Goodland Goodland California Que está allí Al poniente De Sacramento Saludos A mis hermanos El Güero y Enrique Que viven por ahí Con sus familias Mucha gente Dice Burlan Burlan Y a Porterville Dice Forosville No sé si sea La La forma Puedes expresarlo Correctamente Tampoco voy a poner A discutir con nadie Por esa razón Luego se vienen Los pleitos ¿Verdad? Don Felipe En lugar de que se asume Queda para que lo veamos Y nos salude Por favor Andele Eso está muy bueno Esa frase Está bien Gracias Don Felipe Felipe Cortés Dice Nosotros amamos A Panendícuaro ¿Verdad? Vamos a Vamos a levantar Un puesto aquí Ya quedamos Un poquito Más despacio Ahora aquí están Las amas de casa Y los señores Y los señores En la compra De los Frutas y verduras En estos puestos Vamos a ver A ver si podemos A ver los precios Este dice Aguacate 20 pesos Frijol Pinto 26 Frijol Perono 35 Frijol Ahorita le agarramos Y vas bajando Desde allá Para que te veas Que bueno Felipe Hay que caminar Está muy bueno Andele Que esté bien Andele Que esté muy bien Gracias Sí Don Felipe Venía por allá Desde arriba Bajando De su esquina Aquí en la calle Elizondo Con Allende La verdad Cuando lo capturamos Ya llegó aquí Esto es la rapidísima Aquí están Estas criaturitas En la Acompañadas De su mamá Este Con el paso del tiempo Perduran estos videos Y estos niños Pues se reconocen A su A su mamá Y se vean De donde se trata Esto de Configurar la historia De verdad Configurarla Para que Pues nuestra gente La vea Allá En años futuros En años venideros Bueno Vamos a movernos De aquí Aunque aquí está Pues Siempre Hay mucha Mucho cuadro Que capturar Siempre 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 Hay Bastante Oferta En En productos Y servicios Si Por aquí Hay Para que la gente Opte Pues por Por adquirir Que escoja Quizás Esta señora Escojiendo Lo que ella Considera Que es más Conveniente Mucha gente No le gusta Porque dice Que están Todos manoseados Las frutas Y verduras Pero mucha gente Viene temprano Vienen temprano Aquí Pero básicamente Pues es lo mismo Porque luego Se termina El producto Ese O ya está Muy feo Y los mismos Comerciantes Pasean Otra caja Pero la gente Se va más satisfecha ¿Verdad? Haciendo Escogiendo Vaya Los productos Que ellas Consideren Que están De mejor calidad Más grandes O más maduros Si hay muchas Características Pues que tienen Los mismos Productos ¿Verdad? Hay mucha gente Muy indecisa Que le da vuelta Y vuelta Y vuelta A mis productos Y los sacan Y los meten De la De la Estas batallas De plástico En las cuales Los escogen Para que los pesen ¿Verdad? Y ahí están Bueno Ahí son los mercados ¿Verdad? Ahí son los tianguis Donde la gente Tiene la oportunidad De escoger Escoger lo que más les guste Están en su amplio derecho Y tienen toda libertad De hacerlo Sí Por ahí si hay gente Que tenga Autos chocolates Como este Que viene aquí Y quieren Reorganizarlos Aquí en México Todavía está Hasta septiembre Todavía está Hasta septiembre La La oportunidad De hacerlo Pasen con nosotros Les damos Información De lo De lo que se requiere De los costos De los costos Que Pues que Terán que Liquidar Terán que pagar Para lograr Que su carro Chocolate Tenga sus placotas De Michoacán Que ya está Regularizado Y que ya Esté pues Dentro Del registro Vehicular Nacional Todavía se puede Bueno Vamos a Movernos A otros lugares Vamos Vamos Hasta el lado De la De la Plaza Principal A ver Que hay Si por ahí Hay alguna persona Aquí O alguien Que se interese Por algunas revistas Por ahí Vamos a Viajar A Chicago El mes que Entra Se los puedo Llevar Ya tenemos Por ahí Revistas Del número Uno Emitidas En el año Dos mil Dieciséis Y del Número Dos Del número Dos Emitidas En Año Dos mil Veintidós Si quieren Mándeme Un mensaje Los ponemos de acuerdo Yo se las llevo Y ya estando allí De Guaquigan Se los Les mando Por Por mensajería O por correo Es decir Gente interesada Por esos lados En Cualquiera De las dos Revistas Que Pues me dio La tarea De Investigar Y de hacer La edición Respectiva Y sobre todo Imprimirlas Es verdad Que es lo más Lo más caro Lo más traumatizante Hacer la impresión De las revistas Gracias Vamos a movernos Por este lado Ahorita vamos a Descargar este Este video De De aquí De facebook Para subirlo Al canal De youtube Para que la gente Que no está Inscrita Como amigo Aquí en mi canal En facebook Puedan Pues verlo Directamente También En youtube En youtube Es un canal Abierto Para toda Nuestra gente Ya con ese Serían 800 878 Casi 880 Videos En youtube Y tenemos Ya vamos para 350 mil Reproducciones En ese canal Con 1077 Seguidores O amigos ¿Cómo se llamarán? Entonces por aquí Está también Ese canal Que También está Ayudándonos A perpetuar La historia De este Municipio Del norte De Michoacán De Parendícuaro De la reforma Y por qué De la reforma Bueno pues En alusión A 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 mandaron a los aborígenes, a los indígenas de ese entonces. Se llamaba así, Sirapecuaro, se llamaba antes. Y posteriormente cuando llegaba aquí a Panendícuaro, los españoles, un fraile llamado Francisco B. Lagunas hizo una traducción más o menos de lo que creía él, que los naturales nombraban aquí a Panendícuaro. En ese entonces seguramente estaba pues en un estado de un zarzal tremendo, ¿verdad? El puro monte, no sé si esa haya sido zona arbolada, lo desconozco, pero sí estaba pues muy irregular el terreno. Por esa razón Panendícuaro significa lugar de terrenos ásperos y difíciles con jorobas y bajíos. Para mí, aunque hay gente que dice que tiene otro significado, pero se respeta también la posición de todas las personas, ¿verdad? Sus creencias. Bueno, pues por aquí está nuestra gente, amigos. En esta, me quedé aquí en esta sombrita para dar la oportunidad al equipo que se nos enfríe, que no esté tan en caliente el celular porque se nos apaga. Toda esta propiedad, recuerdo, desde aquí donde están estos equipos telefónicos, era de don Armando León Mata, ¿verdad? Allá por el año 87, esta calle no estaba pavimentada, estaba toda empedrada y tenía muchos, muchos, se hacían unas tremendas albercas cuando llovía y ya posteriormente luego que se instaló la central telefónica, comenzaron a instalarse después de unos comercios, por ejemplo, hasta la ferrería Pérez, Roberto Pérez y posteriormente a la tienda de Panchito López y ya empezó a darle más vida a toda esta calle que ahorita pues es la principal zona económica de aquí, de zona comercial. Aquí en Panendícuero, en este tramo de lo que es Zapata, que es la calle que está allá al fondo, hasta acá está donde está el Ojo de Ojo de San Juan, que es con la calle Zaragoza. Entonces de eso se trata, pues hacer algo de recuento de la historia, ¿no? Para, mucha gente no sabe ni qué onda, sobre todo la juventud, no, y no saben ni dónde se interesa, verdad, saber tampoco. Pero bueno, uno que ya está con algunas millas recorridas, pues ya buscándonos la manera de recordar lo que se vivió y dejar también asentado. Vamos a continuar, amigos, es este lado. Extraño, ¿eh? Claro, usualmente en este, en este Bango Pango que está aquí a la derecha siempre está la, uno en una fila, será que están la gente de vacaciones y que no están mandando ahorita muchos recursos, verdad, pero cuando se avecinan las fiestas, siempre, ¿no? Jorge, adiós, estoy bien. Cuando se avecinan las fiestas, las clausuras, los, todos los eventos así que se festejan, hay unas fiestas, unas filas, unas filas inmensas, que incluso giran por esa calle a la derecha. Vamos a pararnos un poquito más aquí, vamos a checar nuestras baterías, tenemos 49 minutos transmitiendo, amigos, ya casi que ya estamos por hacer esa transmisión, vamos a ver a nuestra gente aquí en la, en la calle, en la calle Elizondo. Vamos a girar hacia acá. Bueno, bueno, vamos a terminar aquí hasta la, hasta la plaza, ¿eh? Vamos a ver qué hay por este lado. Está ya la, la segunda, la segunda llamada a la misa mayor, de este domingo 30 de julio. Vamos a fijarse un poquito por aquí en la sombrita, ¿eh? En este lado. Para tomar hacia este lado, hacia lo que es la, la calle Zapata. Si hay hacia abajo se encuentra el perro, vamos a ver. Bueno, ya por este lado, o sea, hay poca gente, estoy viendo muy poca gente ahorita en la, en el tianguis. También baja mucho la economía, baja mucho las vacaciones, este, ya se comienza a incrementar la, la cuestión de la, la derrama económica. Después del, de, que empiecen las clases, ya a finales de, de agosto, ya comienza a repuntar la economía, empieza a ver más, más la actividad económica, más gente en las calles. La verdad, ya venden pues un poquito más los, 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 los comerciantes, vaya, los comercios. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, pues aquí va a quedar este video, amigos, para que ustedes lo compartan, para que lo vean, lo analicen y sobre todo va a quedar para la historia, ya se viene el mes de septiembre, con sus, a ver vamos a, un poquito para acá, vamos a ver, estamos acá casi a dos meses de, al menos, al mes y medio, de las festividades del mes de septiembre, de las listas patrias, vamos a ver que tal se, se organizan a ver que eventos se pueden desarrollar y a ver cuando podemos transmitir, los sistemas van por aquí, denlo por hecho que el cajón, el desfile, si, si haremos todo lo posible para transmitirlo, ya lo demás pues no lo sabemos, vamos a ver. Vamos a ver, aquí arriba, esta sombrita, vamos a dar una vista aquí en 360 grados, para ver la, la actividad, este domingo, esta obra ya tiene por aquí algunos, algunas semanas, es una obra que, al parecer, va a ser unas fuentes ocultas, unos chorros a presión, algo así, pero por alguna razón, pues entonces, sigo trabajando. Vamos a ver, aquí abajo, 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 vamos a ver, Este güero, me pregunto si la zonaja que faltaba ahora en el evento de Corcoran, si si la recuperaron, faltaba una zonaja. Ahora les expresaron a los danzantes para que danzaran y se extravió una zonaja, hombre. No sé si la hayan recuperado, tengo esa incógnita. Vamos a ver a nuestra gente desde este lado, a ver si... Ya, ya pano mucho menos. Bueno, bueno, pues vamos a amigos, les agradezco mucho de habernos seguido en esta mañana son las las 12.07 algo que quiere decir que la la llamada que escuchamos fue la tercera por aquí están ya tenemos algunos días que dejó de de llover así con frecuencia y con fuerza ya hace falta el agua hay un pronóstico de lluvias para el día de hoy del 50% o sea, tal vez sí, tal vez no esta es la tremenda palmera de que a pesar de haber recibido tantos cañonazos en las en las fiestas patrias en fiestas en septembrinas las fiestas de septiembre pues los aguantó los fogonazos y sigue en pie esa es la palmera de en cuya base hacían explotar el cañoncito un señor que le dicen el médico él era el señor que preparaba el cañoncito y que para cada fiesta empezó a explotar se escuchaba la explosión y la gente que nos agarraba distraído pues semejantes brincos por el susto por ahí cuéntenle los que lo recuerden a sus hijos es una tradición que duró muchos años hasta que estuvo de presidente como en el año 95 más o menos dejaron de hacerlo la explosión del del cañon verdad y en esa palmera eso no recuerdo bueno eso es, estando aquí me voy a despedir de todos ustedes nada más quiero tomar mi imagen ojalá no se me desponete como otra vez aunque esta es otra cámara aquí estamos aquí estamos desde Panendícuaro amigos una vez más vamos a ver si tenemos la oportunidad de llegarle a los a los mil videos que ambición la mía verdad a los mil videos ya estamos por los 800 casi 880 ya tenemos algunos un compromiso de 120 tantos videos por lograr pero con poquita suerte y echándole ganas vamos a hacerlo me da me da risa ese tipo de de comerciales o de perifoneo que trae este señor que se escucha atrás venden un producto milagroso que cura todos los males cura la diabetes cura las cataratas cura enfermedades de la piel y todo cura todo cura verdad es un producto super milagroso al igual que el producto para que salga el cabello los que anuncian por ahí no sale el cabello señores a lo mejor pongan una pongan una peluquita de verdad o así productos milagrosos para las varices también esos productos que no para el cáncer también esos curan todo pero bueno queda aquí bien amigos muchas gracias por habernos seguido aquí estamos que va a ser un excelente día gracias 100 pesos de tratamiento completo unos polvos mágicos se curan todo también cura los quistes como ven estos niños están aquí un lugar muy riesgoso dentro de los carros vamos a pasar por aquí vamos a acercarnos para que escuchemos el ese perifonero maravilloso que cura todo ahí la la Y a los mismos los cubos, con los cuidadores, el costado de cualquier manita, con el suelo que es nuestra moneda, con el suelo que es nuestra moneda, con el suelo que es nuestro creyente. La hoja de saco, con el suelo que es la ciengita, con el suelo que es la del caballo, con el auténtico hombre que es nuestro hombre, con el suelo que es la manita, para el dolor de cabeza, para el dolor del cerebro, hasta o hasta la presión, en el suelo tomar, en el suelo concreto, para que lo lleven, para que lo aprovechen, Eso. Eso. Nuevo cónico, nuevo cónico de ajo negro, reforzado por lo que es la molina, considero que es el bronce piedra, el bronce piedra que le ayuda a combatir piedras de la vestícularidad, y le sufren de piedras de la vestícularidad, le han dicho que necesita operar con estas piedras de la vestícularidad, y el día de hoy se va a curar, se va a liar tomando lo que es esta clase de cónico, sufre de infección, mire los conductos detrás de terapias culinarias, orina fucio, amarillo, pequeñe, irritable, a pausas, agotas, con dificultad, el pie se lo va a tomar, viene sufriendo de la próstata, usted es una de las personas que viene sufriendo de la próstata, sobre lo que es el cónico de ajo negro, reforzado por lo que es la molina, tiene un sabor muy agradable, para que lo pueda tomar el niño, la niña o pobre del señor, para que lo tome toda la familia, deshácelo, vea su plazo, su presentación, para que al comprarlo, no me lo vayas a confundir, no me lo vayas a confundir con el otro producto que usted ha comprado por ahí, deshácelo, vea su plazo, su presentación, cuánto le cuesta, 100 pesos, eso, pues 100 pesos es pura todo, eh, diabetes, cáncer, RUAC, RENÉ, BRENÉ, BRENÉ RÉCIES, se lo usa, todos lo comienzo a Greys, diabetes, Diabetes ¿Qué tal amigos? Ahí está un producto maravilloso Se perdió Perdón Ácido úrico también ¿Qué tal? Hola amigos con este fondo de este perifoneo Gracias señores que tienen unos proyectos milagrosos que todo ocurre Me despido A todos les agradezco mucho habernos seguido Y por ahí estamos a la orden Gracias a todos, buenas tardes